A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. En estos momentos vamos a prepararnos inmediatamente y vamos a meditar en la palabra del Señor. Así es que les voy a pedir toda su atención. Así es que en estos momentos les quiero leer una escritura que espero la mayoría de ustedes la conozca y que pueda usted identificar rápidamente el mensaje en este día. La escritura es en segunda de Corintios capítulo 6 y en el versículo 2, donde dice así, digamos desde el verso 1, pero nos vamos a centrar en el versículo 2, pero dice así desde el versículo 1. Recuerde, segunda de Corintios capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice el apóstol Pablo, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. El verso 2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y el día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Hermanos, hermanas, muy directamente voy al pueblo cristiano. En estos últimos 10 o 12 años, Dios me ha estado urgiendo a hablarle y a darle mensaje muy directamente al pueblo cristiano. Y es que muchas veces nos engañamos los predicadores y aún los hermanos, los miembros de la iglesia, porque pensamos que ya no necesitamos nada, que los que necesitan son los inconversos, los incrédulos, pero no, mi hermano, mi hermana, hay una tremenda necesidad en el pueblo cristiano. Además, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos revela que hay peligros grandes para los últimos días y estamos ya en los últimos días. Por lo tanto, hay mucha necesidad en el pueblo de Dios. Y yo quisiera en estos momentos empezar diciéndole que hay muchos creyentes, aquí estoy incluyendo a los líderes, o sea, todo el que es un creyente. Hay muchísimos creyentes, miles de creyentes, los cuales tienen la idea que si no se van con Cristo en el arrebatamiento de la iglesia, tienen una segunda oportunidad para poder estar con Cristo por la eternidad. Déjeme decirle, tenemos la necesidad, los que predicamos la palabra de Dios, de ser muy cuidadosos. Y en este caso, le digo esto porque no quiero acusar, no quiero hablar en contra de los hermanos. En primer lugar, cada quien es libre de pensar como quiera, cada quien es libre de hacer lo que quiera. Pero todos llegaremos un día delante de la presencia de Dios y a poco estando bien, es decir, estando ubicados en la palabra de Dios, por expresarnos mal, terminamos no estando con el Señor por toda la eternidad. Para que se dé una idea, lo doy como testimonio. El fin de semana, este que acaba de pasar, llegó a nuestra iglesia un hermano y llegó y desde que me miró me dijo, a usted lo vengo buscando, lo miro en la televisión y con usted quiero hablar, pero no quiero importunarlo en estos momentos, si va a predicar o va a hacer algo acá, hágalo y terminando quisiera que me concediera unos minutitos para hablar. Llevamos a cabo el servicio, tuvimos unos servicios muy hermosos este fin de semana y al final del servicio, este hermanito me estaba esperando, nos sentamos y me habló con mucha confianza y me dice, quiero que sepa, vengo de una familia de muchísimos años en la organización de los testigos de Jehová, todos mis hermanos, todas mis hermanas y es un hombre como de mi edad o a poco, yo no sé si será mayor, pero es al menos de mi edad y me dice hermano Rodríguez, todo el tiempo he estado en esta organización y hermano Rodríguez, últimamente me encontré con esta, este canal de Majestad Televisión y lo he estado escuchando y me han llamado la atención muchas cosas y me goce al ver cómo presentó usted a Jehová Dios como encarnándose en Jesús y me goce y me dice hermano Rodríguez, vengo acá porque a usted lo escucho que no ataca para ningún lado y vengo a que hablemos así como dos siervos de Dios y me gusta lo que usted enseña y vengo dispuesto a recibir lo que sea porque lo que quiero es ser un instrumento en las manos de Dios, entonces por eso le digo tomando en cuenta que hay muchas personas las cuales tienen la creencia bien fundamentada según ellos en que si no se van en que si no se van en el arrebatamiento tendrán una segunda oportunidad de antemano le digo hermanos, hermanas preciosos, yo no lo creo de esa manera yo creo que tengo que estar viviendo mi vida cristiana normal porque una vida cristiana normal es una vida apartada del pecado, es una vida consagrada a Dios, es una vida de aprender más a cada día de la palabra de Dios y de mejorar cada día de manera que yo creo que esta es mi única oportunidad y que tengo que prepararme y que tengo que estar esperando al Señor que venga para llevarse a su iglesia de la cual yo soy parte y que después que el Señor haya arrebatado a la iglesia ningún gentil fíjese bien ningún gentil tendrá oportunidad de manera que el tema de hoy le he titulado cómo nos llevaría Cristo si no nos vamos en el arrebatamiento no le parece buena pregunta porque sabemos que el Señor viene por la iglesia y la arrebata la saca de este mundo ahora si hay cristianos los cuales dicen que si no se van en el arrebatamiento tendrán una segunda oportunidad aquí hay algo muy importante donde van a vivir por supuesto todos dicen que van a estar aquí durante el tiempo del anticristo y que durante todo ese tiempo Dios los va a guardar el asunto es la pregunta de hoy cómo nos llevaría a Cristo si no nos vamos en el arrebatamiento quiero citarle algo que leí en internet y se lo quiero citar porque si usted es una persona que tiene acceso a internet y busca algo acerca del arrebatamiento de la iglesia se va a encontrar con esto y por eso hay muchos cristianos hay muchos pastores que creen que hay una segunda oportunidad porque muchas veces no teniendo un fundamento sólido en la palabra de Dios muchas veces no buscando desvelarse y pedirle a Dios la revelación hay muchos hermanos hay muchos pastores hay muchos predicadores que solamente toman cualquier enseñanza ya sea de un libro ya sea de algún cd de algunos algunas predicaciones de otros predicadores o bien se meten a pescar a internet a ver qué es lo que encuentran y lo que encuentran y les les gusta los convence eso es lo que ponen en internet me encontré una página muy conocida que habla acerca de lo que es aquella persona que no se va en el arrebatamiento o sea quien escribe en esta página cree que hay una segunda oportunidad y dice así este esta página dice así la biblia la biblia presenta a muchas personas que llegan a la fe en Jesús durante el tiempo de la tribulación de siete años descrita en el libro de apocalipsis fíjese lo que dice se está asegurando y esto una mente que no esté bien fundamentada una mente que no tenga mucha información de la palabra de dios y de la doctrina bíblica fácilmente capta esto y lo retiene ahí estas personas que escriben en esta página dicen la biblia presentan la biblia presenta a muchas personas que llegan a la fe en jesús durante el tiempo de la gran tribulación de siete años descrita en el libro de apocalipsis que está asegurando esta página que están diciendo en este escrito que la biblia muestra a muchas personas siendo salvas y dice que llegan a la fe quiere decir que creen en cristo durante el tiempo de la gran tribulación de siete años descrita en el libro de apocalipsis más adelante en otro párrafo dice así si el rapto ocurre antes de esta tribulación entonces muchas personas continuarán creyendo en jesús durante este periodo de tiempo que está diciendo que después del arrebatamiento durante la gran tribulación habrá personas que continuarán creyendo esto quiere decir que habrá predicadores que estén predicando durante la gran tribulación y que habrá personas que crean en cristo durante la gran tribulación otro párrafo más dice muchos de estos nuevos creyentes serán perseguidos o asesinados por su fe la buena noticia es que la salvación aún estará disponible la otra parte el otro párrafo que dice así parece muy probable que aquellos que ya habían escuchado el mensaje del evangelio estuvieran entre los más propensos a abrazar a jesús después del rapto dice algunos tendrán ventaja los que ya habían escuchado pero no quisieron aceptar pues ya estarán más familiarizados con el evangelio y van a aceptar y lo último que leí o más bien que aparte para hacérselo saber dice así porque habrá personas propensas en el tiempo de la gran tribulación para aceptar el evangelio porque el mensaje ya se conocería y el rapto o el hecho de que el señor se llevó a la iglesia afirmaría la verdad de la enseñanza de la biblia o sea el hecho de ver que hubo un arrebatamiento les convencería de que realmente era verdad lo que predicamos nosotros y ahora si van a creer como le digo no es bueno que nosotros nos expresemos con frases que denigren a la persona con frases que ofendan a la persona tengan cuidado hermanos cuando ustedes escuchan a personas que inmediatamente dicen falsos profetas hijos del diablo eso hermanos a mí en lo personal como le cada quien es libre de hablar como quiera pero a mí me parece que eso no es agradable a los ojos de dios entonces yo considero que no debemos esperar una segunda oportunidad yo creo que nosotros debemos tener la revelación del espíritu santo y aquí quisiera leerles una vez más esta escritura se trata de segunda de corintios capítulo seis versículo dos pero nos vamos a empezar a leer del verso uno para familiarizarnos más con el tema de hoy y dice así nosotros como colaboradores suyos ahí me detengo está hablando el apóstol pablo y dice nosotros somos colaboradores de dios nosotros somos trabajadores de dios nosotros como colaboradores suyos enseguida dice os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de dios dice nosotros como trabajadores de dios como empleados de dios como apóstoles de cristo exhortamos a cada creyente le llamamos la atención le sonamos la campana a cada creyente dice para que no reciban en vano la gracia de dios aquí hay peligro hermanos estamos recibiendo la gracia de dios somos salvos no porque nosotros pagamos y si al rato echamos a perder nuestra vida volvemos a pagar o tenemos la salvación ahí para cuando a nosotros se nos antoje tomarla nosotros no tenemos ningún derecho a la salvación es dios que por su gracia por un favor especial al cual él no está obligado a hacer y nosotros no estamos obligados a recibirlo por eso hay millones de personas que han oído el evangelio y no quieren saber nada porque dios respeta que uno rechace si quiere entonces dice nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de dios es una exhortación a que si hemos recibido la gracia de dios la tengamos en un lugar muy especial que no la menospreciemos y déjeme decirle está escrito en la palabra de dios que muchos cristianos muchos creyentes en cristo inclusive está escrito está dicho por el señor que predicadores reconocidos famosos no van a estar con él al final entonces aquí vemos que dice los exhortamos a que no reciban en vano la gracia de dios si recibimos la gracia de dios hay que valorarla si recibimos el favor de dios hay que atesorarlo hay que tener celo de guardarlo y si nosotros hacemos eso nos tenemos que ir con cristo en el arrebatamiento quien no se vaya con cristo en el arrebatamiento habiendo sido un creyente se va a quedar por negligente se va a quedar por perezoso y ya mirándolo como debe de ser se va a quedar porque no le dio importancia a la gracia de dios al favor de dios y si cuando dios le ofreció la bendición la rechazó o la recibió por un tiempo y luego la tuvo en poco y vino cristo y se llevó a la iglesia usted cree que va a tener una segunda oportunidad aquella persona que desechó la gracia de dios si usted no me ha entendido claramente también esto lo dice la biblia que a poco nos confundimos cuando yo le digo que la biblia nos dice que no recibamos en vano la gracia de dios en la carta a los hebreos dice el escritor a los hebreos que quien rechaza la gracia de dios está rechazando a cristo mismo y quien habiendo conocido el evangelio habiendo creído en cristo y vuelve otra vez a hacer lo mismo que hacía en la vida antigua dice que está pisoteando la sangre de cristo y la tiene como algo inmundo así dice la biblia entonces aquí hay algo donde ya quiero redondear el asunto dice en el versículo 2 porque dice en tiempo aceptable te he oído y en tiempo y en día de salvación te he socorrido y termina diciendo aquí ahora es el tiempo aceptable y aquí ahora es el día de salvación se da cuenta fíjese lo que dice aquí la palabra de dios primeramente dice nosotros somos trabajadores de dios y les estamos advirtiendo que no tengan en poco la gracia que hoy han recibido y dice porque la palabra de dios dice la escritura dice en tiempo aceptable te he oído en un tiempo en un momento que te puedo aceptar te escuché y en el día de salvación te he socorrido habla de tiempo habla del momento aquel y termina diciendo he aquí ahora es el tiempo aceptable he aquí ahora es el día de salvación con esto quiero comenzar por la gracia de dios no por méritos propios no creo que sea el mejor predicador no creo que sea ni siquiera un predicador de los que están a la mitad digamos que soy el último de los predicadores fíjese bien digamos que soy el último de los predicadores porque dios es el que sabe quién es el que está más cercano de lo que debe de ser pero a mí en lo personal como creyente y como enseñador de la palabra de dios el espíritu santo cuando yo le hablo a una persona que crea en cristo no me muestra el espíritu santo que le diga a la persona cuando le hablo de cristo mira el señor te ofrece hoy la salvación por gracia recibe la pero si no quieres recibirla hoy no te preocupes puedes esperar toda la vida y si viene cristo y se lleva a la iglesia no te preocupes después tienes otra oportunidad como creyente estoy bien fundamentado estoy bien seguro que la gracia de dios vino a mí no en el momento que a mí se me antojó recibirla no en el momento que yo quise tenerla a mí se me manifestó la gracia de dios cuando dios tuvo a bien acercarse a mí no es de aquel que quiere ni del que corre es de dios que tiene misericordia y por lo tanto mi hermano mi hermana yo aproveché esa oportunidad y tomé la gracia de dios y la guardo muy celosamente y espero que en cualquier momento venga cristo y me vaya con él el que me habló la palabra de dios no me dijo acepta si quieres hoy y si no quieres no te preocupes si viene cristo después tendrás otra oportunidad a mí como predicador el espíritu santo no me enseña absolutamente nada cuando tengo a una persona delante de mí para decirle que si no acepta en ese momento que no tenga pendiente que después tendrá oportunidad a mí el espíritu santo me muestra cuando tengo a una persona delante de mí o cuando tengo a un auditorio lleno de gente no me muestra el espíritu santo que les diga que reciban en ese momento y que si no quieren en ese momento que no se preocupen que después podrán tener una oportunidad el espíritu santo me urge el espíritu santo me hace sentir que tengo que avisarles que ese es el momento de ellos que ese es el momento cuando dios viene a ellos el señor jesús les dijo a sus discípulos vayan primeramente a las ovejas perdidas de la casa de israel lleguen y digan en cada casa donde ustedes se presenten la gracia de dios sea sobre esta casa la paz de dios sea sobre esta casa dice y si no los reciben sacudanse su ropa era un símbolo era un ejemplo de no contaminarse y salir de ahí entonces dice el señor sacudanse el calzado de sus pies sacudanse todo como para no contaminarse y salgan de ahí y ya no van a tener oportunidad esas personas de manera mi hermano mi hermana que comenzando por aquí que yo no creo que el espíritu santo cuando hay un verdadero mensajero de parte de dios le muestre que de oportunidades a los que escuchan para mí como le digo yo respeto lo que cada uno diga porque es lo que él está haciendo y va a tener que dar cuentas delante de dios pero para mí es una urgencia le voy a dar un ejemplo más juan el bautista venía y decía arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado vuélvanse a dios dios nos ha visitado reciban al dios todopoderoso que viene en jesús el cristo recibanlo prepárense busquenlo humillense pero también dice por allá en juan en el capítulo perdón en mateo capítulo 3 por ahí por el versículo 11 y 12 habla y dice ya el hacha está puesta a caer a la raíz de los árboles todo árbol que no de buen fruto será cortado en otras palabras se presentaba cuando juan el bautista entró presentaba la oportunidad de dios que le daba al hombre al visitarlo pero si el hombre no lo recibía en ese momento entonces quedaba expuesto ya a que el hacha le cortara desde el tronco y fueran echados al fuego así de sencillo o quieres reino de dios o quieres corte y fuego no venía presentando una segunda oportunidad dios no viene diciendo si quieres recibirme si puedes recibirme y si no cuando se te antoje entonces me avisas y yo aquí voy a estar para cuando tú quieras perdóneme pero no es así por acá tenemos la biblia traducción en lenguaje actual nuestro tema acuérdese se titula cómo nos llevaría a cristo si no nos vamos en el arrebatamiento la biblia traducción en lenguaje actual dice así segunda de corintios capítulo 6 versículos 1 y 2 nosotros trabajamos para dios dice el apóstol pablo por eso les rogamos que no menosprecien el amor que dios les ha demostrado note esto que bonito dice no menosprecien el amor que dios les ha demostrado el apóstol pablo está hablando a la iglesia está hablando a los creyentes y dice no menosprecies el amor que dios te ha demostrado no menosprecies el amor de dios que ha llegado a ti y que tú has tenido la revelación de dios para recibirlo porque no es de todos no todos reciben y si tú has recibido es que dios ha tenido misericordia de ti y ha llegado a ti recibe la gracia de dios y atesórala no seas como las cinco vírgenes fatuas las cinco vírgenes negligentes las cinco vírgenes ignorantes dice aquí esta biblia la biblia traducción en lenguaje actual por eso les rogamos que no menosprecien el amor de dios que les ha demostrado hoy que recibes la gracia de dios hoy que crees en cristo ha llegado a ti la gracia de dios el amor de dios no lo menosprecies lo recibiste abrázalo guárdalo como un tesoro como el tesoro más preciado por allá el apóstol pedro habla y dice que aquel que habiendo conocido a cristo y se regresa a hacer lo mismo que antes dice algo muy crudo dice ese será como el perro que se vomita y se vuelve a tragar su vómito has visto a los perros que hacen eso frecuentemente lo hacen dice es como el perro que se vomita y se traga su vómito y es como la puerca que después que la han bañado y la dejan limpia preciosa apenas sale de donde la bañaron y ya va y se mete a lodo entonces dice el que no retiene la gracia de dios el que no guarda celosamente la gracia de dios viene a ser como perdónenme viene a ser como el perro y como la puerca es duro verdad como quisiéramos que dios obrara y hablara y actuara como a nosotros nos parece hay muchos que conocen del dios verdadero pero se les hace muy pesado como el habla y prefieren formarse su propio dios es decir ellos hacen lo que ellos quieren y esperan que dios acepte las cosas que ellos proponen hermanos solamente hay un dios y él es sobre todas las cosas y o hacemos las cosas como a él le agradan o salimos perdiendo usted digo así de sencillo está hermoso esto dice aquí en la biblia traducción en lenguaje actual dios dice en la biblia cuando llegó el momento de mostrarles mi bondad fíjense cuando llegó el momento de mostrarles mi bondad hay un momento cuando a dios le place abrirnos los ojos a la salvación acepta ese momento valora ese momento cuida lo que dios te da porque ese es el momento para ti no esperes que va a haber un momento cuando se te antoje no esperes vivir tu vida como tú quieras y y que cuando tú quieras vas a poder venir y acomodarte no hermano no hermana el día de salvación el momento de salvación te llegó estás viviendo el tiempo de salvación guarda todo eso para que puedas irte con cristo pero si te quedas a lo que yo entiendo en la palabra de dios no vas a tener una segunda oportunidad dice aquí en la biblia traducción en lenguaje actual segunda de corintios capítulo 6 versículo 2 dice la biblia cuando llegó el momento de mostrarles mi bondad fui bondadoso con ustedes cuando necesitaron salvación yo les di libertad y termina diciendo escuchen ese momento oportuno ha llegado hoy es el día que dios puede salvarlos hoy es el día que dios puede salvarlos ese hoy llegó el día que tú oíste el evangelio por primera vez y ese hoy se mantiene hasta el día en que estamos en estos momentos si es que hemos guardado la gracia de dios y ese día culminará con el arrebatamiento y después de ese día ya no hay un momento para ninguno de aquellos que hemos creído hoy y que somos gentiles porque israel va a tener oportunidad después pero usted y yo ya no tendremos oportunidad en primer lugar déjeme decirle que esta escritura que cita el apóstol pablo no es una escritura original enviada a nosotros los gentiles o la iglesia gentil esta escritura o estas palabras que menciona el apóstol pablo fueron dichas a israel por medio del profeta isaías en el capítulo 49 de isaías en el verso 8 y podríamos ver el verso 12 también y ahí podemos nosotros descubrir esto se lo voy a leer dice ahí en isaías capítulo 49 versículo 8 le voy a leer en la biblia nueva traducción viviente porque me encanta la forma como lo dice y dice así isaías 49 8 biblia nueva traducción viviente esto dice el señor en el momento preciso te responderé en el día de salvación te ayudaré nota esto en el momento preciso te responderé hay un momento preciso hay un preciso momento hay un momento especial cuando dios responde al alma angustiada no de toda la gente sino de aquel que dios tiene misericordia y lo hace con el propósito que nosotros nos gocemos de la salvación y nosotros llevemos el mensaje por todo el mundo dice así isaías 49 8 biblia nueva traducción viviente esto dice el señor en el momento preciso te responderé en el día de salvación te ayudaré te protegeré y te daré a las naciones para que seas mi pacto con ellas y en el verso 12 dice miren mi pueblo regresará desde muy lejos desde tierras del norte y del occidente y desde tan al sur como egipto que le quiero decir con esto que lo que el apóstol pablo dice es una repetición de lo que dios dijo al pueblo de israel en isaías 49 verso 8 y verso 12 entonces dios está haciéndole una promesa al pueblo de israel por medio del profeta isaías y le está hablando de un momento preciso para responderle a israel y dice un día de salvación sin embargo cuando vino el señor jesús como dios encarnado el pueblo de israel no lo recibió lo rechazó no lo quiso de ahí el señor se viene a nosotros israel no está desechado porque precisamente al rechazar israel al señor el señor se viene a los gentiles pero israel volverá a tener su oportunidad el asunto es que aquí no le está dando una segunda oportunidad a israel sino que ese rechazo de israel hacia el señor es para que nosotros entremos en otras palabras ni la iglesia ni israel estaban recibiendo de parte de dios la segunda oportunidad es una sola oportunidad es un momento preciso de responder al corazón del hombre es un día de salvación es este día de salvación usted y yo estamos en el día de salvación usted hermano hermana que ha creído en cristo usted y yo estamos viviendo el día de salvación si es que estamos caminando en la voluntad de cristo es decir si estamos caminando guiados por el espíritu santo hubo un momento hubo un momento que dios nos respondió hubo un momento que dios nos salvó y ahí empezamos el día de salvación y lo estamos viviendo y culminará con el arrebatamiento de la iglesia ese día no se extiende después que cristo haya arrebatado la iglesia al menos como le digo eso es lo que yo he entendido no quiero decir nada en contra de quien cree de otra manera es muy libre pero le digo hermano hermana abra los ojos escudriña la palabra de dios y usted va a ser responsable de su salvación o su condenación aquí está la palabra de dios de acuerdo a la sagrada escritura cuando se predica la palabra de dios se enfatiza que debemos creer en ese momento en cristo y me viene a la mente una escritura en estos momentos y esa escritura se encuentra en juan capítulo 3 y mire lo que dice el verso 17 en adelante juan capítulo 3 versículo 17 en adelante porque no envió dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él ahí está la gracia de dios ofreciéndose al mundo por el sacrificio y la resurrección de cristo y sin embargo el verso 18 dice el que en él cree no será condenado que el que ha creído un día y piensa que con haber creído un día ya tiene la salvación asegurada toda la vida tenga cuidado porque cuando dice el que en él cree no será condenado yo le diría el que en él cree y sigue creyendo hasta que muera o hasta que cristo venga no será condenado pero el que en él cree hoy y mañana o pasado vuelve a empezar a vivir la misma vida que vivía antes perdónenme pero se está condenando usted solo porque está volviendo al mismo punto donde se encontró cuando vino la gracia de dios no se engañe dice aquí juan capítulo capítulo 3 versículo 18 el que en él cree no será condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de dios y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz dice aquí hay condenación cuando los hombres viene a ellos la luz y prefieren las tinieblas entonces mi hermano mi hermana yo no creo que haya una segunda oportunidad para aquel cristiano aquel creyente que no se vaya en el arrebatamiento porque en primer lugar no recibió la primera oportunidad por méritos propios porque había hecho algo porque la pudo comprar la recibió por gracia de dios y si rechaza la gracia de dios con qué méritos va a poder tenerla nuevamente hizo tanto bien quedó tan bien que dios le va a dar otro favor no en primer lugar no recibió la salvación y la guardó sino que la recibió y la menospreció con qué derecho va a recibir otra oportunidad o como dios que después de haberle entregado el sacrificio de su hijo va a darle una segunda oportunidad cuando rechazó el sacrificio de cristo dice por acá la biblia en el preciso momento en el propicio momento es cuando dios auxilia al hombre y dice hoy es el día de salvación hoy 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 tienes que ser salvo un día el otro día tienes que mantenerte en estado de salvación y cada día llenándote más de dios entonces la otra pregunta que sería es fíjese bien si se le dice a alguien creo y y si no guardas tu testimonio y no te vas con cristo no te preocupes que tienes una segunda oportunidad después del arrebatamiento pero qué pasa si crees hoy y de pronto vives tu vida como quieras como vivías antes y te sorprende la muerte tú dime si hay alguien que está con esa esperanza creyendo que ya un día creyó en cristo que puede salirse del camino y hacer lo que le parezca en estos días al fin que hay una segunda oportunidad dime tú mismo tú que has creído en cristo si creíste en cristo si recibiste el sacrificio de cristo como una dádiva de dios la recibiste te gozaste y de pronto la tuviste en poco y empezaste a hacer lo mismo que hacías antes y tu conciencia te da testimonio allá adentro que volviste a lo mismo de antes el punto es este si mueres hoy estando en esa condición dime tú irás a estar con cristo o te irás a la condenación eterna si tú no te animas a decirme yo te voy a decir te vas a la condenación eterna entonces cómo puede ser que si una persona cree hoy en cristo y esta persona menosprecia la gracia de dios y anda como le dé su gana y viene cristo y se lleva a la iglesia cómo es que va a tener una segunda oportunidad si esta misma persona cree en cristo a un determinado tiempo le da la espalda a cristo y vive en pecado y lo sorprende la muerte se va a ir a la condenación eterna y cómo si hace lo mismo y viene cristo y se lleva a la iglesia va a tener una segunda oportunidad creo que muchos se están engañando y creo que debemos ser honestos fíjese bien lo que le digo me gocé yo en estos días en recibir a un hermano fíjese bien y yo sé que muchos me van a criticar recibí a un hermano de la organización de los testigos de jehová no crea que alguien que apenas empezó alguien que tiene al menos mi edad y que desciende de una familia de testigos de jehová por generaciones y que miró el canal majestad televisión y dice hermano rodríguez vengo a hablar con usted me ha interesado la forma como usted expone la palabra de dios y me gustaría que nos sentáramos a platicar y el día de mañana tengo cita con él desde las 10 de la mañana hasta la hora que sea yo creo que nos vamos a pasar cuando menos 12 o 14 horas platicando esto va a ser maravilloso con alguien que dice hermano rodríguez hablemos como dos siervos de dios como dos personas temerosas de dios y esto va a ser algo de lo más glorioso que he tenido yo en hablar con hermanos y por eso le digo un hermano porque tiene esa libertad de hablar de comparar de discutir por supuesto humildemente la palabra de dios entonces mi hermano mi hermana note esto no solamente hay que tomar en cuenta que si una persona cree y después deja de creer porque ya empezó a vivir nuevamente la vida antigua y viene cristo y se lleva a la iglesia tendrá otra oportunidad hay que compararlo si es que nosotros creemos hoy y al rato vivimos la vida que vivíamos antes y morimos a dónde vamos no me va a decir que va a la gloria porque un día creyó no sea ingenuo no se puede yo creo que si hoy creo en cristo y vivo un tiempo creyendo en cristo y de pronto me confío y le doy la espalda al señor y vuelvo a lo mismo y muero voy a la condenación eterna y si viene cristo no me voy y después del arrebatamiento no hay oportunidad mi hermano mi hermana así es que no hay oportunidad mi hermano no hay oportunidad mi hermana y yo quiero decirle necesitamos abrir los ojos necesitamos recibir la revelación del espíritu santo aquí lo que necesitamos usted y yo tener la seguridad de que estamos en cristo tener la seguridad de que estamos caminando con él y que podamos no solamente vivir la vida en cristo sino compartirle al mundo la gracia de dios que es el sacrificio y la resurrección de cristo para el perdón de sus pecados y para tener la vida eterna recuerde creemos en cristo recibimos la gracia de dios nos gozamos con la gracia de dios y compartimos la gracia de dios a todos aquellos que nos rodean pero recuerde ni para israel hay una segunda oportunidad ni para la iglesia hay una segunda oportunidad y eso como le digo es mi punto de vista es la base que yo tengo si otro enseña otra cosa bueno estamos enseñando dos cosas diferentes y tengo la plena seguridad que allá nos van a calificar a los dos y allá se verá quien entró y quien no entró que triste será que en aquel momento ya no habrá oportunidad de querer arreglar las cosas solamente le quiero leer una escritura que se encuentra en mateo capítulo 24 versículos 29 al 31 ponga mucha atención aquí se está anunciando el arrebatamiento del remanente de israel es decir el arrebatamiento del israel que está esperando a su mesías y dice así mateo 24 29 el sol se oscurecerá la luna no dará su luz las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos verso 30 y entonces por fin aparecerá en el cielo la señal del hijo del hombre que viene y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra verán al hijo del hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirán a los elegidos de todas partes del mundo desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo esta es la biblia nueva traducción viviente y esta es una porción del arrebatamiento del remanente de israel alguien podría decir hermano rodríguez pero esto no lo no lo podemos tomar para la iglesia hermanos la iglesia tiene una escritura muy especial en cuanto al arrebatamiento de la iglesia en primera de tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17 y allá en primera de corintios capítulo 15 versículo 52 pero aquí muy específicamente es el recogimiento de la nación de israel o más bien el remanente de israel los que estén esperando a cristo que venga como su mesías y cuando cristo venga y arrebate a la iglesia entonces los judíos verán al señor por eso le digo hermano hermana que hace unos días les predicaba yo un tema que se titula la iglesia no verá el arrebatamiento y le puse así el título a ese mensaje porque la biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos en un momento en un abrir y cerrar de ojos al toque de la final trompeta los muertos en cristo resucitarán primero y nosotros seremos transformados en un momento en un instante entonces la iglesia no podrá apreciar valorar tener una idea de lo que es el arrebatamiento israel si por eso los vemos acá que ellos si ven al señor en su manifestación al arrebatar la iglesia ellos si lo ven porque ellos tienen que reconocer al señor ahí tengo un tema sobre eso y ahí es cuando ellos son recogidos entonces mi hermano mi hermana como ellos no recibieron al señor cuando vino como lo rechazaron y ahí el señor aprovechó para que entráramos nosotros ellos van a tener su oportunidad pero aquí usted puede ver mateo 24 versículo 31 solamente habrá un recogimiento de israel no más sólo habla sólo habrá un recogimiento de la iglesia no más y la pregunta es si no nos fuéramos en el arrebatamiento los creyentes como nos recogería el señor en una segunda oportunidad piense en eso suponiendo que el creyente se queda y pasa la gran tribulación junto con el anticristo la humanidad entera será destruida imagínese donde dice la biblia que se van a quedar los creyentes que supuestamente se convirtieron en ese tiempo o los que se habían convertido y tuvieron en poco y luego vino el señor y se llevó a la iglesia y se quedaron a pasar la gran tribulación dios va a destruir a la humanidad entera a los incrédulos y a los desobedientes y ahí está el punto alguien quiere acomodar a a cristianos perezosos a cristianos negligentes a cristianos que tuvieron en poco la gracia de dios los quiere acomodar ahí en el tiempo de la gran tribulación pero desde que el anticristo comience a gobernar hasta el final serán destruidos por cristo en su venida a su palabra eso lo encuentra usted en apocalipsis 19 toda la humanidad será destruida y la pregunta es y los que dicen que se van a quedar que va a pasar con ellos volverá cristo otra vez a llevárselos habrá un segundo arrebatamiento no hay un segundo arrebatamiento como se van a ir a donde se van a ir esta tierra va a ser destruida la humanidad va a ser destruida que va a pasar con ellos simplemente no existirán ahí hermanos es un espejismo es una ilusión es una irrealidad es algo que no existe es mi punto de vista no tengo por qué pelear con nadie alguien puede decir quiere debatir no no me interesa debatir simplemente digo lo que he encontrado en la palabra de dios si usted lo quiere creer perfecto si no lo quiere creer lo mismo allá vamos a llegar al final unos y otros ahí me voy a detener no me interesa no me interesa no me interesa